Japón lanzó con éxito su misión espacial. Japón lanzó el jueves la misión Moon Sniper, con el propósito de ser el quinto país en colocar un robot en la Luna y resarcirse del paso de una serie de percances en su serie de programas espaciales. Solo Estados Unidos, Rusia, China y recientemente India han conseguido un alunizaje exitoso. De su parte, Japón acumuló dos misiones fallidas, una pública y una privada. El cohete H-2A despegó a las 8.42 desde Tenegashi con el módulo Moon Sniper, que deberá llegar a la Luna en un periodo de entre 4 a 6 meses. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, y de esta manera Japón también se suma a la carrera espacial. Les deseamos el mayor de los éxitos para que dentro de 4 a 6 meses puedan hacer el alunizaje perfecto también. Yo quiero saber cómo que van a dividir la Luna. Yo también quiero saber. Y los nombres que le van a comenzar a colocar, porque ya la India dijo que tienen derecho soberano a colocarle nombre al territorio donde ellos alunizaron. Claro, que con tiempo, con tiempo, con tiempo, repartan el pastel. Así es. Para que después que vengan más, no. Entonces, hasta ahora es, si Japón lo logra, es un pedazo de Japón, un pedazo de Estados Unidos, que fue la primera, un pedazo de Rusia también. Rusia también, claro. Rusia y un pedazo de la India. Nada más ellos cuatro. Tenemos Estados Unidos, Rusia, China, India y ahora Japón, que sería el quinto. Son cinco. Así es. Divídanlo en cinco. Vamos a dividir la Luna en cinco. La Luna lo vamos a dividir en cinco. Ahora con tiempo, ¿eh? Con tiempo. Así es. Para que entonces ya no haya problema ni nada de eso. Después no venga con la guerra, di que no, por mi pedazo de allá. No, dividan eso con tiempo. Es chiste, pero usted va a ver, quizás usted no lo vea, pero su tataranieto va a ver cosas que usted no se lo imaginaba. No nos lo hubiésemos imaginado nunca en esta época. Hasta no.